Este es un tema que ya está superado hace mucho, lo que pasa es que no, la verdad luego se nos pasan por alto algunos temas relevantes. Si recuerdan ustedes cuando se aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, uno de los temas que se había establecido era la prohibición de la adopción conjunta de parte de personas del mismo sexo y el Tribunal Superior de Justicia en su faceta de Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, o sea abrió la posibilidad a como debe ser finalmente a que la ley reconoce o no debe hacer distingo entre una pareja de personas heterosexuales o homosexuales que quieran adoptar a una persona, incluso desde antes la adopción individual no era una limitante, el código no hacía ningún tipo de diferencia, así que yo como lo veo, pues yo creo que está bien, es normal y finalmente lo que toca es el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.